Fijaros lo que hemos encontrado, qué preciosidad, chaval. Mirad esto. Qué nicalos, tío. Mirad, mirad, mirad. Sanitos, sanitos. Uf, mira cómo rompen. Este es el tamaño perfecto. Va a comerle que botoncito así. Uf, fíjate. Qué puto manjar, chaval. Mira, 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 mira. Vamos a tapar un poco. Y si seguimos por aquí, tenemos más. De tamaño espectacular. Madre de Dios. Qué cositas. Les dejamos aquí todos juntos. Este, este es de primera también. Qué bonitos. Buah.